Ya es una realidad, la familia real ha llegado a Mediasé, concretamente a Supervivientes 2022. Tras las confirmaciones oficiales de Anabel Pantoja, Nacho Palau, Juan Muñoz, A y Noa Tanta la Piedra, Marta Peñate y Kiko Matamoros, hoy le ha llegado el turno a la realeza española con el fichaje de Ignacio de Borbón, primo lejano del actual rey Felipe VI. Esto, el chico de 21 años que trabaja como modelo para la agencia Francina Models, es toda una referencia internacional en el mundo de la moda, sobre todo en Asia, que es donde vive Corea del Sur. Allí, Nacho de Borbón desempeña la mayoría de sus trabajos de modelaje, para marcas como Playboy, Sam Kurt o Fila. Eso sí, lo que mucha gente se pregunta realmente, valga la redundancia, en estos momentos es de donde viene el parentesco de Ignacio con Felipe VI de Borbón. ¿Por qué son primos? Al parecer, todo se remonta a la relación de su abuelo, el conde de Artois, y de su tatarabuela Enriqueta de Borbón, duquesa de Sevilla, con Juan Carlos I. Nacho de Borbón pertenece a un linaje de reyes ilustres como íbamos diciendo, el abuelo de Ignacio y el rey emérito tenían una estrecha relación. Tanto es así que Juan Carlos I estuvo muy unido al conde de Artois hasta el día de su fallecimiento. Un vínculo que sin embargo se difuminó tras este difícil suceso, rompiendo los lazos familiares entre ambas familias. Eso sí, la sangre real siempre se mantuvo por ambos lados. En el caso del primo lejano del rey, su linaje contiene nombres de alto valor histórico en las memorias de nuestro país, siendo descendiente de reyes como Carlos IV, Carlos V y Felipe V. Una genética más que evidente si observamos los rasgos físicos del chico, compartiendo muchas similitudes con su actual majestad, rubio, ojos azules y rostro angelical. Las pasarelas sí son de Borbones, pero supervivientes no en unas declaraciones recientes a Vanitatis. Ignacio de Borbón exponía su conexión con el mundo de la moda. Una conexión que ya se ha visto en otras figuras de la monarquía de nuestro país. Mi padre, mi abuelo y mi tío han sido publicistas de éxito y mi tía abuela, Elena de Borbón, fue Relaciones Públicas de Gianni Versace durante muchos años. Quizá por eso siempre me ha gustado todo este mundo, han sido mis referentes profesionales, manifestaba orgulloso el nuevo concursante de Supervivientes 2022. No obstante, su caso será el primero que conecte la realeza, la moda y el mundo de los realites. ¿Saldrá bien la mezcla? A finales del mes de abril lo comprobaremos. ¿Saldrá bien la mezcla? A finales del mes de abril lo comprobaremos.